¡Te amo! ¡Sadica, te 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 amo! ¡Sadica! 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 ¡Sadica, te amo! ¡Sadica, te amo! ¡Sadica, te amo! ¡Sadica! ¡Sadica! ¡Sadica, te amo! 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 ¡Sadica! ¡Sadica! ¡Sadica, te amo! ¡Sadica! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a buscar la tercera cuerda! ¡Viene Carisma! ¡Va a impactar! ¡A dios Atenea! ¡Bonita, verdad, señores, señores! ¡Uno! Pero Tsunami está atenta E interviene Si no interviene Tsunami quedaría eliminada La diosa Atenea Un tremendo espaldazo por parte de Carisma Que ahora recibe esta lanza De frente por parte de Tsunami Viene Sádica y ahora salva a Carisma Es increíble Apenas es la primer caída Nos estamos quedando sin voz señores Vamos a ver que va a hacer Sádica Por la segunda cuerda Lo encaja con un DDT señores y señores Vamos a ver si es todo para Tsunami Uno Viene Dios Atenea Interviene Viene al rescate de su amiga Tsunami ya ha estado a punto de perder en dos ocasiones También impacta a Carisma La internacional Dios Atenea Dominando en este momento el encuentro Nos hacen recordar A un excelente Un excelente comediante Aquí en la comarca Laguera Aquí el doble castigo al cuello Por parte de Dios Atenea y Tsunami Que están haciendo equipo Vamos a ver que hace Carisma Viene y salva a Sádica Así es Fue inteligente Al intervenir en el momento adecuado En el conteo de dos Y ahora Carisma Viene con el Con el contraataque Sobre Tsunami La ola de la destrucción Vamos a ver como la castiga Está castigando los brazos Estirándoselos Carisma Que también es de corte internacional Recordemos que ya visitó el país de Costa Rica Por allá estuvo haciendo una temporada muy importante Y ya le están pidiendo de vuelta En Luchamanía Costa Rica Que sabemos que nos siguen Le mandamos un cordial saludo Luchamanía Costa Rica Que próximamente quiere nuevamente Disfrutar del espectáculo Y la exhibición luchística de Carisma Y otra vez interviniendo Dios Atenea Para salvar a Tsunami Ya han sido más de dos veces En las que ha tenido Que salvar a su compañera De esta combinación Que se han encontrado bien Sádica y Carisma Una lucha muy pareja Junkel Como bien dices Haciendo Siendo cuatro esquinas Haciendo pareja Carisma y Sádica Y por otra parte Dios Atenea y Tsunami Aquí viene la Dios Atenea Ahora viene Tsunami La región Montana Con este tremendo Caderazo En la cara de Carisma Va a ser todo para Carisma Vamos a ver si reacciona La salva Sádica ahora Se fue con todo Se fue con toda Esa corpulencia que tiene Para evitar El control de tres Dios Atenea Sádica En medio del ring Está llevando el castigo Sádica Unas buenas estacas Vamos a ver Carisma se prepara Primera Segunda cuerda Impacta Con unas patadas voladoras Castigando En las piernas De Dios Atenea Uno, dos Y ahora Tsunami La que viene el rescate La ola de la destrucción Salvando a la Dios Atenea Esta ola de la destrucción Que venía Para allá y para acá Salvando a su compañera Ya haciendo compañía Con Dios Atenea Así es Ahora está Esta Sádica Está siendo sometida Por Por Dios Atenea Impactan Le está dando con todo La bota En la boca Se le está dando de comer A Sádica Bota señoras y señores Este castigo Esta Sádica Que la hemos visto En su contenido En redes sociales Con luchas extremas Que nos dejan sin habla Castillos súper espectaculares Hoy también demostrando Que a pesar de ser La mejor luchadora extrema Tiene con queso Las enchiladas En el centro del ring Así es Se está midiendo Aquí Sádica Conocemos el repertorio Extremo que tiene Tsunami también Dios Atenea No se raja Carisma ¿Qué se dice de Carisma? Pues obviamente Le va a entrar No se sabe rajar Carisma Tenemos una buena combinación De luchadoras aquí Frank Así es Carisma La luchadora La gatita consentida Quien ha demostrado En reiteradas ocasiones Que no es del sexo débil Una luchadora Que está acostumbrada A enfrentarse a rivales Varones De cualquier categoría Y nunca Nunca desentona Vamos a ver Vamos a ver El tremendo castigo En las sillas Por parte de Dios Atenea En contra de La tremendísima Sádica Están yéndose Contra la gente Están saliéndose De control Aquí las cosas Es algo extremo Aquí el asunto Lo que se vive En Ariana Con Suriano Pero están Su naturaleza Señores Dios Atenea Sádica No saben Luchar de otra manera Si no es Si no sangran No lo disfrutan Si no sangran Frank Y es que Es difícil Como tú dices Contener su naturaleza Es como si A un alacrano A un escorpión Ligeras Que no picara Con la cola Es bien complicado Es muy complejo Tienen talento Tienen recursos Para estar en el centro Del ring Pero como bien dice Su propia naturaleza Las lleva a dar Todavía más allá Y buscar Y buscar la lucha Hasta las últimas Consecuencias Así es Vemos abajo del ring Adiós Atenea Con un uppercut Colocado A Sádica Que le levanta el rostro Tsunami Está castigando A Carisma Arriba del ring Esto Y es Apenas La primer caída Frank Esto es Lo que se vive Aquí en Arena Con Suriano De lo que se Perdieron Los que no están aquí Un gran evento Que llevó a cabo Arena Con Suriano Pro Reggio Guaman Y promociones Espectáculo LAM Echando la casa Por la ventana En esta noche Aquí en Arena Con Suriano Recuerde Recuerde que la lucha libre Se vive y se disfruta Mejor En vivo Así que les esperamos Todos los sábados Todos los sábados A las 7.30 de la noche Aquí en Suarena Con Suriano Así es Ahora Impactan con una Una patada Dios Atenea A Sádica Y ahora viene Tsunami Agarra vuelo Le da una patada En la espalda Que le está Está zafando Todos los pulmones Se los quiere arrancar Y Dios Atenea Remata con otra Está tomando Algo de aire Sádica En medio del ring Oye Mi buen Junkel Era una lucha Que estaba Pues pareció cuadrangular Pero evidentemente Esto se ha terminado En una lucha De parejas Donde Dios Atenea Ha encontrado Afinidad Con Con la ola De la destrucción Tsunami Y bueno Sádica Aún siendo Una lucha ruda Extrema Haciendo equipo Con carisma Con la internacional Carisma Vamos a ver Que ese enlace Nos tenemos En esta función Así es Y castigan Entre la pierna De Sádica Un gran castigo Que podría ser En otros lados Un movimiento prohibido Pero aquí el referee Lo avala Sádica Ha recibido Tanto castigo La han impactado Contra las sillas Ha sido una lucha Aún no es extrema Aún no hay Botellazos No hay lámparas Esto es una Esto es un claro ejemplo De que no necesita Haber rudeza extrema Para disfrutar De una buena lucha Señores Sádica Sádica Está siendo sometida Por Dios Atenea Y Tsunami Sádica Sádica Y le están arañando Ahí La retaguardia Frank Sádica Sádica Sea la parte Que recibió El castigo Por parte De Dios Atenea Y la ola De la destrucción Tsunami Que aquí Híjole Ay 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 Dios Atenea Pide silencio Pide silencio Escuchemos Una nalgada Dolorosísima Le va a quedar La mano marcada Por semana Señores Se las doy Más recio A mi Ay Ay Perdón Yo me voy a salir De contexto Perdón Usted Aquí Esta Tremenda Nalgada Un castigo Sobre los glúteos Enormes De Sádica Así es Frank Ahora van a hacer Lo mismo Con Carisma La ponen En posición De Oh Se está llevando También un castigo En salva Sea la parte Ahora se lleva Un puntapié En el rostro La de Sádica Fue una nalgadota Y la de Carisma Fue una nalgadita Igual Duele mi igual Frank Aquí ahora Sádica Se llena de rabia Y se va con todo Contra Dios Atenea Pero Tsunami Está para frenarla Y ahora También le da Un derechazo Bien conectado Que está Noqueando Perdón A Carisma Una lucha muy pareja Que no sabemos Que ese enlace Pueda tener Pero sin embargo Nos han demostrado Una lucha muy pareja No podría yo decirte A ciencia cierta Quien de ellas Podría llevarse Esta lucha Están muy parejos Están muy parejos Como dices Pero ahora viene El contraataque Al parecer De Sádica Y Carisma Punta pie Fernando Adiós Atenea Buscando altura Norte sur Este oeste Impactando Unas bonitas patadas En medio del ring Para Tsunami Ahora son Sádica Carisma Las que llevan Las riendas Del encuentro Así es Revirando este momento Las luchadoras Carisma Y Sádica Recuperándose De este dominio De este control Que tenían Dios Atenea Y Ni más ni menos Que la ola de destrucción Tsunami Así es Y otra vez Se van abajo del ring Allá va Sádica ¿Qué agarró Sádica? Tiene un instrumento ahí Una matraca Amatracaso Señoras y señores En la espalda De Dios Atenea Le está Le está dando En la maraca Con la matraca Mi yunkel Así es Ahora castigando La pierna de Tsunami Carisma Ahora Viene Sádica A desquitarse Agarra impulso Unas bonitas patadas ¿Qué? Casi le vuela La espalda Oye Las cervicales De Dios Atenea En riesgo Con este castigo Tremendo Por parte de Sádica Patadas voladoras Directamente al cuello En la parte posterior Que bueno Si la agarra descuidada Le puede provocar Una seria Seria lesión En las cervicales No se mide Esta Sádica No se mide Señores y señores Ya vimos Que no se toca El corazón ¡Oh! ¡Qué impacto! Señoras y señores Dejándole la mano marcada Por semanas Se oyó Por todo Torrón Ese manotazo Ahora Pide silencio ¡Oh! Impactan a Tsunami Y se están dando De machetazos ¡El Tomaidaka! Señoras y señores Esto Se enciende la gallera Sádica Tsunami Dios Atenea Carisma Las tenemos solamente aquí En arena El consuliano Pasión no chistica Se las lleva Impactando Tsunami Dios Atenea En medio del ring Las cuatro gladiadoras Ahora sale Tsunami Carisma Dios Atenea Contra Sádica Una bofetada Que se lleva La maja De la lucha libre La maja Adjetivo Calificativo Que le dieron en España Esta tremenda Dios Atenea Esta maja Esta hermosa Luchadora Que viene con una silla Sobre Sádica Una silla Sobre Sádica Un centón Bien fuerte Que tumba Directamente La banqueta Al piso Sádica Y ahora viene Carisma Contra La ola de destrucción Tsunami Carisma Contra Tsunami Vamos a ver No, 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 no Carisma Viene a volar Va a volar Carisma Va a volar Viene una Dos Y tres Espaldazo Al frente Por parte De Carisma Así es Señoras y señores Hemos visto Un gran encuentro Lleno de emociones Están las tres Luchadoras Abajo del ring Ahí peleando Ahí luchando Vamos a ver Viene Tsunami Viene Tsunami Viene la ola De la destrucción Una buena Marometa Un espaldazo Impactando a las tres A Sádica A Carisma Y a Dios Atenea Un gran evento Que está llevando aquí Arenal Consuliano Echó la casa Por la ventana Con este evento No, no, no Y las chicas Disfrutando Cada peso Cada centavo Invertida en ella Y la gente Que pagó su boleto Para estar aquí Se va a ir Y se va A recordar De esta lucha Por mucho tiempo Por mucho tiempo Déjenme decirle La lucha Semifinal Catalogada como una Lucha de las mejores Del año Si señor Se la pongo ahí En la bandeja Para que usted decida Y esta función Completa Se la pongo Para que la catalogue Como una de las mejores Funciones Del año Aquí en la comarca Lagunera Así es Así es Frank Ahora están impactando A Dios Atenea La llevan con un candado Hasta en equipo Sádica Vamos a ver Que castigo viene Se preparan Con unas patadas Aparecer Están anunciando Las patadas Viene Sádica Carisma Por otro lado En medio del ring Tsunami Dios Atenea Doble patada Sincronizado Frank Hoy en riesgo De tener una lesión Fuerte en su columna Cervical La ola de destrucción Tsunami Y Dios Atenea Que quedan vencidas Al conteo De 1, 2 y 3 Por parte del Tracaloso Vencidas Dios Atenea Y la ola de destrucción Tsunami Así es Ganadoras Carisma Y Sádica No pudieron revertir El conteo de 3 Tsunami Dios Atenea Bueno mi Junkel Pues es que lo veíamos Era un cuadrangular Que se tornó Parejas En relevos sencillos Y bueno Carisma Demostrando De que está hecha Y haciendo un gran equipo Con Con Esta hermosura De luchadora Que es precisamente Sádica Ganando esta lucha Super estelar Esta quinta lucha estrella Que Que está pasando Que viene Es Pantera Es Pantera Es Pantera Negra Está atacando Carisma Señoras y señores Pero ella no estaba programada Frank Oye Que está pasando aquí Oye Es Pantera Negra Pantera Negra Y la herida Y consuleando Y se están Se están agarrando En serio Que es esto Señoras y señores Están atacando Sádica Tsunami Dios Atenea Y por la otra parte Está Carisma Pantera Negra Está atacando A Carisma En su propia casa En el nido Oye Pero que está pasando Junkel Que está pasando Por favor Que alguien me explique Acabamos de ver Una tremenda rivalidad Entre estos luchadores Pantera Está nuestra programada Que está haciendo aquí Que le invitó A Oye Carisma acaba de Levantar la mano Como triunfadora De esta lucha Que Por qué viene A amargarle el triunfo De esta manera No entiendo Junkel Están atacando Sin piedad Pantera Negra A Carisma En medio del ring Le está sacando La máscara Quiere acabar con ella Ha despojado La máscara Oye Estoy sin palabras Junkel Esto Esto va más allá Esto va más allá De lo luchístico Pantera Negra Y Carisma Durante muchas arenas Han tenido una Gran rivalidad Pero No estaba programada No sé qué está haciendo aquí La gatita consentida Siendo ferozmente lastimada Por otra felina Que es la Pantera Negra Así es Y la La gente Está gritando Pantera En la misma casa De Carisma Vamos a ver qué tiene que decir Pantera Negra En verdad Una gran sorpresa Al presentarse aquí Pantera Negra En la casa De Carisma Estoy molesto por esto Junkel No entiendo Vamos a ver qué dice Está diciendo que Viene a humillarla A su casa Que no fue suficiente Dice que no fue suficiente La vez pasada Y viene a atacarla aquí Está retando a Carisma Pero sería Algo injusto Ya que Carisma Acaba de De librar Una gran batalla Ante Tsunami Y Dios Atenea Vamos a ver qué tiene que decir Carisma Está diciendo que Que llegó A manchar Una gran lucha Que tuvieron Estas cuatro luchadoras Sádica Dios Atenea Tsunami Carisma Y viene Pantera Negra A ensuciar Esta gran velada luchística Oye Se ve confundida Carisma Y yo la noto confundida En anteriores luchas Con Pantera La notaba Molesta Súper agresiva Yo creo que Carisma estaba disfrutando De este encuentro Con esas luchadoras De corte internacional Y viendo que Pantera viene Y le amarga Este triunfo La noto confundida Junkel Así es Está diciendo que Que En su casa En la casa En el nido De Alcón Suriano Nadie viene a humillar A Carisma Y Pantera Negra Quiere Quiere una revancha Quiere Quiere Un mano a mano Con Carisma Ahorita En este momento Pero Sería Como les repito Es algo injusto Porque Carisma ya viene Con una Con un cansancio Porque ya tuvo su lucha Y Pantera Negra Viene fresquecita Frank Con toda Alevosía Y ventaja Con toda Marrullería Agarrando la cansada Es Es antideportivo Esta actitud De Pantera Negra Que Nos están Diciendo que Abrió las puertas Viene de casa No sé dónde Carajo Si viene y ataca Carisma Es Es muy complicado Para nosotros Ver este desenlace Esta lucha Es una gran velada Luchística Que hemos tenido En esta noche En Alcón Suriano Para recordarte Todo lo que te dice Ayana Soberanos Cabrona Y Le Al parecer Está lanzando Se están agarrando A palabras Dice Pantera Que En su lucha Que tuvieron anteriormente Pues ella fue la ganadora Y Con eso se queda Pero ahora Carisma Se está enganchando Con Pantera Bueno pues si Es enganchado Esta Esta lucha Por ahí Que tuvieron Otra de nuestras Hermanas Arenas Encadenadas Y fue una lucha Complicada Una lucha Donde se encendieron Los ánimos Donde pasó Más allá Más allá De lo De lo profesional Es algo Es algo que me preocupa Un poquito De que puedan salir Seriamente lastimadas Al no medir las consecuencias De su coraje Que se tienen Una y otra Así es Vamos a ver Si lo hacen oficial Este encuentro Para la próxima semana Tenemos ya confirmado A Hijo de Alcón Suriano Contra Kingstar En un mano a mano Y ahora si se da Esta lucha De Carisma Contra Pantera La revancha Imagínate Frank Imagínate que cartelera Se viene para el próximo sábado Híjole no Pues vamos a ver Que dice Uy 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 Pantera Negra Recordándole A una de sus personas Más queridas A Carisma A Carisma Y bueno Vamos a ver Esta intervención De Pantera Que dice Tsunami Así es Y vemos a Tsunami Que también hace Una aparición Ella pide Pide el micrófono Tsunami Para agradecer Al público Que se dio cita Aquí en la arena Con Suriano Y el público Todo el público Está aplaudiendo Ahí también Vemos a Sádica Que ha salido De los vestidores También va a decir Unas palabras Es emocionante Todo lo que se vive Aquí en la lucha En vivo Frank Y aquí está ingresando El cuadrilátero Sádica La diosa Dios Atenea Dice que el público Estuvo de un lado Y de otro Pero a final de cuentas El que salió ganando Fue el público Con esa lucha Así es La anunciaron Como una súper libre Pues ya saben señores El próximo sábado No se pueden perder La cartelera Que va a haber Vamos a ver Que dice Sádica Aquí pidiendo lucha extrema Sádica Le está exigiendo Tsunami Una lucha extrema Aquí en la arena Con Suriano Es aceptada Ya es oficial Sádica Contra Tsunami En lucha extrema Sería La primera En lucha extrema Aquí En la arena Con Suriano Ahí tengo un carro Disponible Mi Junkel Como ve Si se los traemos Aquí abajo del ring A ver Que podrían hacer con él No No se pueden perder Próximamente Este gran encuentro Sádica Contra Tsunami Pantera Contra Carisma Tenemos también A A King Star Contra Hijo de Alcon Suriano Junior O sea Que cartel se viene Frank Impresionante Junkel Yo te digo una cosa Yo a Sádica No le pongo casa Yo le pongo carro Está mi carrito Para que haga lo que quiera Con él Mi Junkel Y bueno Una lucha Una lucha super espectacular Una lucha que nos ha dejado Un gran sabor de boca Sádica Tsunami Dios Atenea La internacional Carisma Echando la casa por la ventana Disfrutando cada movimiento Cada lance Cada castigo Super espectacular Nos quedamos con un grato Un grato Recuerdo esta lucha Que se da Para siempre En nuestras mentes Junkel Así es Frank Como mencionas Gran Gran cartel Denominado La invasión Regia Fuimos testigos De una gran Grandes luchadoras Y luchadores Vimos a Eric Ortiz Vimos a Dark Saint Vimos a King Star Hijo de Alcon Suriano Que no estaban programados Vimos desde la primer lucha Hasta la última Estuvimos Al filo de la navaja Gracias amigos Por acompañarnos Gracias por seguirnos Gracias por seguir La página Pasión Luchística Gracias también Por seguir aquí La página Arena Alcon Suriano Estamos muy agradecidos Que nos dejen Transmitir Un poco De este De estas Grandes luchas Que tenemos en Arena Alcon Suriano Así es Mi Junkel Y Frank Con mucho cariño Con mucho respeto Con mucha humildad Llevándoles nuestras impresiones De esta excelente función Y yo me despido Junkel Yo me despido De mi gente De Pasión Luchística De la gente De la arena Alcon Suriano Recordándoles Recordándoles Que estamos aquí Para ustedes Pero la lucha La lucha Se vive Y se disfruta mejor En vivo Los esperamos En su arena Alcon Suriano Así es Yo me voy Sin antes decirles Que recuerden Que la lucha libre Es parte de nuestra cultura Y esta se vive Se vive como ninguna Gracias amigos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos